Hola, soy Elizabeth y estoy estudiando primero de caracterización y bueno, pues voy a hacer un tutorial sobre Michael Jackson voy a intentar caracterizarme para teatro carnaval y bueno, pues espero que os guste Vamos a empezar por la nariz podemos encontrar este esparadrapo transparente en cualquier farmacia lo recortamos una medida que sea bastante normal y lo ponemos en la nariz vigilando que nos quede bien puesto y que nos deje la nariz bien fina pues todo seguido tendremos que cortar otro trocito más o menos del mismo tamaño pero que tenga un cuadradito en medio para dejar la punta libre de la nariz y no nos quede una arruga miremos que esté bien, la colocamos bien una vez hecho pasamos a la base de la cara cogemos un color clarito puede ser un pine stick o una base clarita y la ponemos por toda la cara con una esponjita o con un pincel lo difuminamos y hacemos que el color se difumine con el rostro intentar que en la zona de la nariz no quede no quede rayas porque al estar en el espadrapo hay que marcarlo bien y dejarlo limpio así que se vea mucho una vez tenemos la base lo que tenemos que es es que fijarla con los polvos translúcidos fijamos bien la parte de la nariz frente, ojos sin olvidarnos ningún lado a continuación vamos a hacer la reconstrucción de las cejas si tú tienes las cejas muy pobladas las tendrás que esconder pero como yo las tengo bastante pequeñitas pues ya me sirve así y con una sombra negra y un pincel las voy a ir haciendo con la forma tradicional de las cejas de Mikey Jackson una vez hecho cogemos el lápiz blanco y delineamos la línea de agua después cogemos un Eyaliner y lo hacemos por la zona debajo de las pestañas para resaltar el ojo y por encima del párpado párpado móvil ahora vamos a marcar las acciones de Mikey Jackson y yo para guiarme empiezo con los polvos de los polvos que son para los pómulos y coge un color así natural oscurillo para ir marcando las zonas marcamos los pómulos en forma lineal y al final un poco redondeado lo incriminamos un poco también marcamos la barbilla y marcamos bien la línea de barbilla central después marcamos la nariz para hacerla más delgada por los laterales del tabique lo difuminamos bien y bueno seguimos marcando si vemos que ha quedado un poco transparente como ya he dicho antes se tiene que notar que tienes la nariz de la nariz cogemos sombra marrón y lo mismo marcamos de nuevo los pómulos barbilla laterales de barbilla luego marcamos un poco el contorno de la cara y bueno lo mismo la nariz marcarla con la sombra marrón marcarla 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 la nariz corta marcarla 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 así un toque de que la tengo la nariz más estirada tipo Michael Jackson con un pincel lo voy a bilinear un poco mejor las zonas que me han salido un poco en desperfecto después con un lápiz labial delineamos los labios y si hace falta lo ensanchamos de la parte de abajo marcamos un poco la zona que hay entre la nariz y la parte superior labial que hace un arquito y un poco donde los laterales de la nariz si hay que retocar un poco el maquillaje lo retocamos hasta que veamos que nos queda perfecto una vez listo nos caracterizamos bien como la peluca el gorro la chaqueta bueno un poco de caracterización si hay que retocar algunas cosas las retocamos y bueno este es el resultado espero que os haya gustado y bueno lo siento porque hay una parte del vídeo que en la cámara se me puso más borroso pero bueno espero que os sirva y pues muchas gracias por verlo